Día 3 de Buffer Festival. El sábado no teníamos ninguna conferencia, no teníamos nada que hacer, así que nos quedamos todo el día en la cama. Fue un día de flojera, la verdad. Así que por eso incluí el día 3 y el día 4. Y el día 4 fue el último día en que nos quedamos en Toronto y fue no más pesado, pero igual vieron muchas cosas que pasaban. Así que, comencemos. Así que el día 3, que fue sábado 24 de octubre, nos fuimos a desayunar. ¿Quieres un poco más de cocina de menús? Estaba teniendo así un poco de frío. Así que pues, salimos a caminar un poco, pero no duró mucho. Simplemente nos regresamos al hotel. El día 4, que fue el último día, 25 de octubre, fue un día agotador, pero fue por la tarde, porque el día no teníamos nada. Tuvimos que dejar el hotel a las 12 del día. Después de eso nos fuimos a comer a Chipotle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es increíble! La salsa es súper rara Normalmente no es como salsa si quieres comer Pero es súper raro Así que voy a probar y voy a decir Como mexicana Como es No necesariamente la mejor Pero es ok Es edible Relearned, nunca lo que le digo No te voy a probar No te voy a probar La salsa es diferente Pero me gusta la carne Es rico No es diferente pero es rico Tienes que probarlo de verdad Ok, ¿Verdad? 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 ¿Qué piensas? ¿Estás satisfecho? ¿Verdad? ¿Verdad? No es el mejor ¿Verdad? Estoy listo Es increíble Sí Sí, ese era Cameron Yo acompañé a mis amigos a hacer una sesión de fotos Con Cameron Phillips Y Patrick No recuerdo su nombre pero Aquí va a aparecer por algún lado Hola 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 Bueno, seguimos aquí en el centro de Toronto Es interesante, es súper bonito Me gusta lo que estás haciendo en español ¿Eh? Me gusta lo que estás haciendo en español ¿Por qué? Me gusta ¿Qué significa por qué? Me gusta Me gusta No Tenemos el de mujeres en YouTube Y... Cortometrajes Va a ser súper interesante la verdad No puedo esperar para eso Pero entonces seguimos aquí paseándonos En Toronto Downtown Y espero que les guste la ciudad A mí me encantó la ciudad Es súper diferente La gente es diferente El tema es diferente Todo es diferente Después de eso yo asistí a dos conferencias Que fue la de mujeres de YouTube Y la de cortometraje Llegamos ya al screening de cortometraje Vamos a ver a los participantes Los artistas Y sí, estoy súper emocionada Estoy con Liam Y con otra amiga también ¿Vamos a ver? Y sí, vamos a tomar fotos Vamos a ver Ya conocemos a algunos de ellos Una fiesta que tuvimos en YouTube El viernes Ok, ya se acabó el screening Y ahorita nos vamos a Paralote A tomar esas cosas Y tomar el bus Para irnos a casa Ya nos vamos de Toronto Es nuestra última noche aquí Y no me quiero ir Pero tenemos que regresar a casa Fue súper 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 cool La verdad me encantó Fue súper entretenido Me divertí mucho Con los youtubers Y... 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 ¡Pues ya! Espero que ustedes tengan la oportunidad de poder venir un día a Bofer Festival Espero que les guste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!